Pues, cuidadito con Haaland, que se está poniendo la cosa caliente, nadie nos daba en las quinelas y ojo, porque Laporta está muy convencido. Vamos. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Tema Haaland. Bueno, como sabéis, el noruego está en cabeza para fichar por los grandes de Europa. Haaland, que por otra parte, habría dicho, habría comentado, que su deseo es jugar en la liga, jugar en España. Es el destino que el noruego quiere. Y aquí hay dos opciones, el Madrid o el Barça. El Madrid centrado en Mbappé y Haaland está ahí en el aire. ¿Cuál será el destino? Una vez que Haaland ha expresado su deseo de jugar en la liga, ¿cuál será su destino? Bueno, como sabéis, Laporta tuvo una reunión con Mino Rayola, con el pizzero, en la que hablaron en la gala del Golden Boy. Hablaron por varios jugadores y entre ellos se habló de Haaland. Se habló de Haaland y parece ser que Laporta habría llegado a un acuerdo con Rayola para poder traer a Haaland al Barça. Parece ser que en esa reunión que tuvo Laporta con Mino Rayola, hablaron del fichaje de Haaland y el Barça le habría pedido a Mino, a Mino Rayola, que espere, que ya habíamos hablado de esto alguna vez, que esperase al Barça. O sea, que por favor Haaland esperase al Barça. Ese acuerdo parece que existe, parece que sí está ahí. Rayola tendría la voluntad de traer al noruego al Barça. Ojo, el pelotazo que sería traer al noruego al Barça. Pero todo depende de las cuentas. Todo depende de las cuentas. Es decir, Rayola dice, sí, Haaland puede esperar al Barça. De hecho, quizás su deseo, acabando en Mbappé, como parece que va a acabar en el Madrid, quizás sea estar más en el Barça que en el Madrid. Pero eso sí, el Barça tiene que hacer los deberes. El Barça tiene que hacer los deberes. Yo te guardo, me comprometo a que Haaland puede ir al Barça, pero eso sí, vas a tener que conseguir el dinero. Vas a tener que arreglar las cuentas para poder fichar a la estrella noruega. Y ahí está lo gordo. Ahí está lo gordo. Puede haber un compromiso de Haaland, de Haaland y Rayola para que el noruego acabe en el Barça, pero eso sí, hay que sacar dinero. Y tenemos de aquí a verano para poder cuadrar cuentas. De hecho, Laporta, y esto ya se rumoreaba hace tiempo, en petit comité empieza a decir eso de, voy a fichar a Haaland este verano. Voy a fichar a Haaland este verano. Esto significa que si el Barça hace las cuentas, hace las cuentas, se desprende de varios jugadores, como todos sabemos, el caso de Coutinho, el caso de Umtiti, las renovaciones que quedan pendientes, la salida de Dembélé posiblemente será algo inminente también. Y, ojo, y ojo, para que venga Haaland seguramente habrá que dar más salidas. Más salidas. Más salidas me refiero que habrá que quemar alguna nave. Habrá que quemar alguna nave. Tendrá que salir gente importante si queremos traer al noruego. Seguramente pueda ser moneda de cambio, pueda ser el sacrificado Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, que lo hemos hablado muchas veces, pues tiene valor de mercado. Es un jugador por el que el Barça podría sacar mucho, mucho dinero. Veremos a ver, porque Xavi en principio cuenta con él, pero habría que poner en la balanza, ¿no? Si el jugador ahora mismo más valioso, sin contar los chavales, Ansu, Pedri, Gabi, que de estos el Barça no se va a desprender ni de broma, fuera de estos jugadores, el jugador que más mercado tiene es Frenkie de Jong. Sería clave y necesario poder dar salida a Frenkie de Jong para poder cuadrar cuentas y conseguir ese montante tan importante de dinero que va a ser fichar a Haaland. Aparte de esto, aparte de la venta, aparte de la venta de un jugador como puede ser Frenkie de Jong, hay que hacer más cosas, hay que hacer más cosas. Hay que finiquitar el tema de Untiti, hay que acabar con el tema Coutinho, hay que acometer la renovación de Sergi Roberto a la baja y hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando en reducir esa masa salarial de manera considerable que haga que pueda el Barça encajar a Haaland. Menos de 100 kilos, el traspaso no va a costar de Haaland, exista no la famosa cláusula. Luego ya sabemos que habría comisión para Papa Haaland, para el Pizzer, que se llevaría un montante importante, como suele ser en estas operaciones, acordáis de Ibrahimovic, bueno, pues el Barça le estuvo pagando durante años por esa operación y, bueno, este tipo de relaciones que ha habido previamente con Rayola hacen que la llegada de Haaland pueda ser posible, pueda ser posible. El acuerdo puede existir, repito, puede existir. Ahora, si no hay dinero, Haaland irá a otro equipo. Si quiere jugar en la liga, todos sabemos qué equipo va a ser ese. Y, sabiendo esto, Laporta no se puede permitir y hará todo lo que esté en su mano para atraer a Haaland al Barça. Sé que muchos diréis, estás loco, Haaland, es imposible que venga, estás arruinado. Cuidado, cuidado, porque yo he sido de los que lo he dicho siempre, que me parece imposible fichar a Haaland. Pero, ojo, porque si Haaland ha elegido jugar en España y el Barça hace los deberes y este acuerdo existe, se pueden dar las condiciones para que Haaland acabe fichando por el Barça. Y esto ya no es ninguna bromita. O sea, que esto se puede dar. Ahora sí, insisto, hay que hacer los deberes. Y todos. No se puede quedar nada para septiembre. Esto es lo más importante para que el noruego acabe en el Barça. Pero, ojo, porque Haaland sí podría acabar vistiendo de blau guarana. Decidme qué pensáis. Decidme si creéis que Haaland puede acabar fichando y Laporta va a ser capaz, Laporta y su junta directiva va a ser capaz de cuadrar cuentas para atraer al noruego. Yo de verdad lo creo. Creo que Laporta va a conseguir fichar a Haaland. Y eso sí, si lo consigue va a haber que hacerle una estatua. Va a haber que hacerle una estatua, un busto, lo que haga falta. Pero desde luego sería una obra de ingeniería. Porque lo de que acabe el noruego en el Barça sería de locos. Y la repercusión que tendría a nivel mundial sería una auténtica locura. Si hay alguien que lo puede conseguir, ese es Laporta. Y nada, si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like, suscribirse al canal para formar parte de esta familia y que no os perdáis nada. Y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Forza Barça. ¡El Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!